¡Suscríbete! 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 ¡Hola, hola amigos! ¡Saludos a todos! ¡Bienvenidos! ¡Para Romy Payan! ¡Hola, hola! ¡Saludos! ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchísimas gracias por las primeras estrellas de la tarde! ¡Bienvenuciones! ¡Para Gerardo Molina! ¡Hola, hola! ¡Saludos hasta Nebraska! Por ahí para Susana ¡Saludos! Se va a embarcar en un buque de bajo Y quisiera formarle que un vasco Y de tenerle su navegación Daniel Juárez, muchísimas gracias por esas estrellitas de visiones Saludos, bonita tarde para todos Es hermosa que nos acompañan aquí como siempre todos los días De jueves a domingo, los amigos de Música Milagro Para Luli Franco, hola, hola, saludos Para Marco González, también mandamos un gran saludo hasta Cancún Verónica, hola, hola, bienvenida Verónica García, saludos Saludos, bonita tarde para todos Para Iván, que anda por ahí en Cuachochis, saludos Pa' qué te voy a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelve sin demonios de amor Si te perdono pa' qué Si te olvido que ganó Mejor tu vida feliz Y a mí que me lleve el diablo Aristeo, hola, 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 saludos Gracias Para Yesenia Flores, también un saludo Por ahí para Alan Moreno, hola, hola, bienvenido Saludos para toda la academia Por ahí para Daniel Juárez, también muchísimos saludos Mónica Reyes, Martín Morales, hola, hola, y Dalia Alvarado Para Lucía Moreno, también les mandamos muchos saludos y bienvenidos Cantinas, muchas cantinas Cantinas, muchas cantinas Mejor de arriba abajo Y estoy hasta el mero punto Y no puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelve sin demonios de amor Talia Domínguez, muchísimas gracias por las estrellitas bendiciones Si te perdono pa' qué Si te maldigo llegado Mejor yo vivo feliz Y a ti que te lleve el diablo Gracias, muy maldito, gracias, gracias Qué bueno que estén divirtiendo hasta ahorita tarde Por aquí avanzamos, avanzamos, ya saben, por ahí Ya se trata de que ustedes vengan a bailar A disfrutar junto con su familia A disfrutar del baile No sé qué, no más bien, hombre, métanse a la pista A fin que la agrandamos hasta allá ¿Qué tiene? Marta Graciela, muchísimas gracias por las estrellitas bendiciones Ya después no se van a acabar Así es que los invitamos, amigos De verdad, una tarde muy agradable Bonita tarde, no está haciendo calor, no está haciendo frío Estamos en una venta bien agradable Esta tarde Y vamos a mandar antes un saludo por ahí Para los amigos de Facebook Y de YouTube Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros A toda la familia milagrense Que nos ve a través de nuestras redes sociales Facebook y YouTube Y por ahí llega ahorita nuestro amigo Gustavo Valdés Con estampas de Chihuahua A ver si viene ahorita nuestro amigo Por ahí se nos está oyendo Acérquese, ya estamos aquí Gustavo Ahí para nuestros moderadores Siempre les mandamos un saludo muy cordial A toda la gente que nos ve Y no les mandamos a todos saluditos así Individuales Porque, híjole Aquí nos pasaríamos toda la tarde nomás Mandando saludos Para la gente que nos ve por ahí también Que a veces dicen que porque hablan Las muchachas que tienen que mandar saludos Ellas Esa es la dinámica de la De los en vivos Estar interactuando con los Con los suscriptores Por ahí también Musical Milagro Tiene videos grabados De ahí no se habla Ahí nos pueden disfrutar también En el canal de Musical Milagro Entonces por eso Estamos por ahí bien contentos con ustedes Disfrutando De esas bonitas tardes Y saludos a través de Facebook Y de YouTube Avanzamos Para Gran Patito Hola, hola Gracias por chilear las canciones De Musical Milagro Bienvenida O bienvenido No sé Para Sandra Vega También hola, hola Saludos Para toda la gente Que ya está mandando estrellitas También muchísimas gracias Y pues ya se la saben amigos A bailar por ahí en casita Y si no Quien guste Venir en un ratito Aquí los esperamos Con muchísimo gusto Y pues bueno Por acá Por acá está también ya Fanny Ahí a través de YouTube Andrés Bueno palito Seguimos Seguimos con más música Para toda la gente Que nos comienza por acá Le mandamos un saludo Claro que sí Con todo gusto Se viene de Musical Milagro Para todos ustedes En este bonito día A ver que le parece esto Hasta Cuauhtémoc Mandamos un saludo Muy muy grande Y con mucho cariño Para Patito Villarreal Saludos Patia Aguirre Bienvenida Para Claudia También le mandamos saludos Miriam Hola hola Rosy Pérez Hola hola Saludos Para Compa Chano Paola Patricia También muchísimos saludos Para Javier Bartolom Si me gusta Le mandamos un gran saludo No me baila cariño Ni me acordará Que nada de mis tarolas Y mi canción No me lo pido A ti Lo pido Y sancionar Y la nombre Me ocupaba Si canto Soy ardista Soy ardista Al corazón Y el día Que querían Y hablar de amor Pero estoy seguro Que no me acordabas La música chiflera Que no te tocaba Todas mis canciones Yo te supe amar Cuando tú bailabas Cante con paz Estoy seguro Que no me acordabas La música chiflera Que no te tocaba Todas mis canciones Yo te supe amar Cuando tú bailabas Cante con paz Tú no verás Mi niña Mi niña Que no te tocaba No te tocaba No te tocaba Y así de mí También tu amor Tú no verás Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña Yo solo fui pa' ir lo que es sensacional Estaladoso, despreocupado y vacilado No comprendí eso, hoy al fin está mi corazón Te lo quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Que el músico chifrado que siempre tocaba Y todas mis canciones ya te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Que el músico chifrado que siempre tocaba Y todas mis canciones ya te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, mi niño mío me recordará Que el músico chifrado que siempre tocaba Me recordarás, mi niño mío me recordará Aunque yo te guste, me recordarás Que no, que no, que no, que no, amor Oh, oh, oh Para quien pregunte por Pedrito Por ahí está ya detrás de la corneón A ver si ahorita tiene el gusto de bailar Para Zidane, Mari, hola, hola Saludos, gracias por estar aquí con nosotros Bendiciones Hasta Guantamara, Samaulipas, mandamos un gran saludo Y bienvenidos, ahí ya está bailando por aquí Los amigos que ya se animaron Ahora después, a ver que Falta pareja O ya otra pareja ¿No otra pareja? Dios provera Ahorita, a ver Jóvenes, ahí está el correcorro Dice que se apunta Jóvenes, jóvenes Ahorita, avanzamos Y se llama El Tau Tau Rosa Lara, muy buenas tardes No sabrían decirle Ellos pueden llegar en cualquier momento Para Mari García también Igual Pues le mandamos un saludo a Omar Y hoy queremos venir a verlo por aquí José Chávez, bienvenido El Tau 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 No, 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 no Para Cari Dorado y Mari Díaz, saludos No, 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 no Para Rivelino Jiménez, saludos Cari Dorado, no, no ha llegado nuestro amigo Elmer Esperamos que más tarde llegue Para Tomás Vadillo y Olivia Vadillo desde Aguirre, Nuevo México, les mandan un saludo Muchísimas gracias por las estrellitas Andan, 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 andan Andan, andan, andan Y por acá está Junior también Ya muy activo Bienvenidos a la gente que nos da aquí en la Plaza de Armas De Chihuahua, Chihuahua Y nuestra queridísima Lupita también aquí atrás de los teclados Y con nuestro amigo Juan Y Raúl también ya muy activos por acá Y por acá está nuestro queridísimo amigo Chaya También tiene la batería ¡Gracias! Siente la hamaca y toca la maraca, como el chinito. Que no tome el taruco del palillo, que te pone a marir. Como el chinito. Que no tome el taruco del palillo, que te pone a marir. Como el chinito. Que te ve esto. Es un chinito. Que te ve esto. Es un chinito. Es un chinito. Como el chinito. Que no tome el taruco del palillo, que te pone a marir. Como el chinito. Que no tome el taruco del palillo, que te pone a marir. Como el chinito. Es un chinito. Es un chinito. Es un chinito. Es un chinito. dios sergio hola hola estamos como musical milagro oficiales de chihuahua oficial a través de youtube y en facebook estamos como musical milagro y estampas de chihuahua para que vayan a seguirnos en nuestras redes sociales para toda la gente que también está mandando estrellitas muchísimas gracias para los que no comentan igual les mandamos muchísimos saludos seguimos seguimos con más música para toda la gente que nos acompaña por acá amigos y recuerden que no pueden venir tomados compadres se nos puede hacer el favor de retirarse si es tan amable porque molesta aquí a las muchachonas hombre y después empiezan a ir y ya no voy a tener con quien bailar yo seguimos seguimos con más música para toda la gente que nos acompaña por acá le mandamos el saludo claro que si con todas las chicas guapas especialmente de ojos bonitos con todo cariño le mandamos el saludo claro que si se les suena con barito marie velasquez hola hola saludo para ortiz clavis hola hola y si vemos muchísimas gracias por el saludo para todas las señoras por ahí para marie olivas muchísimas gracias muchísimas gracias por las entrevistas gracias gracias bien ha Así que mi alma te dé amor Por unos ojos tan primorosos Tivo con un bello de historias Y todos dicen que no te quiero Y no te hago qué decir Para Charlo, Orenay, hola, hola Muchísimas gracias por esta estrellita Y yo le digo que bien te miente Y hasta la vida daría por ti Hasta Oaxaca mandamos un saludo grande Y yo le digo que bien te amo 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 llega para Concepción Guerrero saludo amigos pues elmer sabe que puede venir cuando él lo guste y a su decisión de él si viene o no estoy esperando en la esquina fumando y haciendo ruedas de amor esta falsa tendereza escribiendo tu nombre en un corazón Llevo la patrulla y me digo por qué dices que haces que esperas aquí tengo que esperar a mi amada pero si no llega me voy a dormir Llevo por aquí el carocho por el que estaban esperando Sonia Martínez espero y le hayan gustado muchísimas gracias por estas estrellas pedirme en cuenta María Elena hola hola bienvenida saludos no me preocupo y me muero de frío comando y haciendo rueditas de amor que te hicieron Roberto que te hicieron 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 rueditas te amo Para Mireia Lozoya con muchísimo gusto mandamos un saludo Para Connie Valenzuela también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Gracias por ver el video Para Lorena Nueva con mucho cariño le mando un saludo muy muy grande y un abrazo gigante Para María del Carmen saludos Gracias por ver el video 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 Andele bueno vamos a ver lo que le parece esto para que lo bailen, lo bailen bonito Nos vamos con un guapachosito para que lo bailen, lo gocen, lo disfruten para todos ustedes Para Tony Jiménez, saludos hasta España Chiqui Gracias por ver el video Ángeles, Hernández, muchísimas gracias. Pero aquí la abuelita Ophelia también anda muy alegre bailando. Aristeo Hernández, déjenme ver si es posible más tarde. No es la cancha, pero ya creo que en el otro vivo. Para Jaime Ceja, hola, hola, hasta luego. No es la cancha, no es la cancha, no es la cancha, no es la cancha. Jesús Antonio, hola, hola, saludos. Para Diana y Mercado, hola, hola, bienvenida. Sí, llévanla, díganme un poco para que lo bailen. Para que lo bailen bonita para todos ustedes. ¿Qué les parece esto? ¿Eh? ¿Qué es mi primo? Sí, güey, güey. ¿Qué tal? Yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul Yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Claro que sí Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón se llama la vecina por ahí se le dejamos con todo gusto a todas las vecinas ahora le puede decir, dice así sale subele compadre Priscila Cisneros, Musical Milagro empieza a las 4 de la tarde y termina a las 8 de la noche hace un intermedio a las 6 como de 30 minutos y mucho para Lizy Morán para Zora Eru para Cristóbal Pepe le mandamos muchos saludos como sujo mi suegro que yo de ti soy el entero es que la vecina me puso el dedo 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 como se le cuenta por mal es que yo a él no le tengo miedo es que la vecina me puso el dedo 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 Y te he querido Toda la vida Y tengo mi amor Y te he querido viva Y te he decidido Por donde vayas Y te llevaré Dentro de mi alma Ninguno de tu casa A mí me quieres Te va por celo Es que la vecina Es que la vecina Me puso en miedo Es que la vecina Me puso en miedo Es que la vecina Me puso en miedo ¿Para qué en Chihuahua Son las 4.42 de la tarde? Para quienes preguntan Es que la vecina Me puso en miedo Solo, solo Eh, eh, eh ¿No vino? No La dejé guardadita en la casa La dejé guardadita en la casa No te creas Es que llegó de trabajar Jarocho Llegó de trabajar ¿De verdad? Sí El Jarocho Preguntando por mi dama y Sophie Y echa el botecito Que suena, que suena Que suena Porque es el bandero Llegó Si No Oye Música Música Es que la vecina me puso el dedo 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 Ahora después vamos a avanzar con más música Aguas con las vecinas compadre Roberto Amador, hola hola Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos Para toda la gente que nos ve un gran saludo Para Florestela, hola hola Saludos Para Gloria Córdoba Gracias por estar aquí con nosotros Y pues así es amigos De jueves a domingo A partir de las 4 Está aquí Musical Milagro Para la gente que pregunta por qué no vino mi mami Es que lo que pasa es que ya trabaja Y le tocó trabajar ahora sábado Entonces dice que llegó muy cansada Pero sí le dije que viniera Pero pues no quiso Porque dijo que andaba cansada Y pues a ver no sé Capaz es capaz de ahorita venir Continuamos, continuamos Pasando a la bonita nuestra tardecita Si no pues igual le mandamos un saludo Musical Milagro claro que sí Les desea que se lo estén pasando De lo mejor Y hay que seguir bailando Hay que seguir bailando señores y señoritas Jóvenes y jovencitas Pero que sí para eso es Para un saludo ¿Qué? Gracias por amor Martínez Bueno Martínez por ahí saluditos Nos está bien Gracias Amigos Vamos a ver con la música ¿Y qué creen? Ahora es el cumpleaños del Jarocho Hola, hola Por eso viene tan peinadito él Muchas felicidades Jarocho Mirenlo como anda alegre el Jarocho Amigos les recordamos que teníamos Vamos a ver con la música del Jarocho Y nos dice que se va a seguir Y le pate de la música del Jarocho y le pate de la música del Jarocho oficial a través de YouTube Y después no me gustamos como Música del Jarocho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ¿quién se anima? Alcaracarra Dicen que quieran hacer un chatarán, Alcarocho, ¿sí? Dos chataranes ¿Cómo? Sesenta y tres años tienen Alcarocho Quieren un madrino y una padrina Dos, eso, Alcarocho, ¿que bueno? Mucha felicidad Alcarocho, Alcarocho A todas las personas que están cumpliendo años Por aquí tenemos una larga lista De dos personas Vamos a ver Para Rosalinda Villa también Está cumpliendo años Le mandamos Nuestra amiga Rosalinda de Desaguas Algo vino Porque ya no podía ir trabajando No podía ir trabajando en su cumpleaños Entonces, pues Le mandamos un saludo a Rosalinda por ahí Para Margarita López Que nos está pidiendo una canción ahí Ahí le mandamos ahorita sus Su bombón Y también sus mañanitas ¿Cómo no? Vamos a seguir con más música por ahí Muchísimas gracias Para María Yáñez Para María Yáñez Que pidas una canción Jorucho Aquí están todas buenas hijo Todas, 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 todas Todas, todas, todas No, esa no Otra No, esa no No, esa no No, esa es de las caras No, esa es de las caras Porque esa nomás es para las niñas Una de las caras Una de hombre como para Quiere piña colada O al revés O al revés O al revés O al revés Bienvenidos, eh Yo creo que estoy pasando Bien bonito por aquí A nuestros amigos Vamos pues con esta canción bonita A ver qué les parece Sí Oye Jorge Ay ese carocho tremendo Bueno, casi por ahí Con todo gusto Vámonos pues Con esto que pidió Se llama juguito de piña Y que lo bailen bonito Y echenle el botecito ¿Qué pasó bailadores? Hagan una fila Por ahí está el botecito Ahí ha salido el pastel A verle, carocho Digo, usted carocho Usted corre, corre No, no, corre, corre Me confundí Ay, corre, corre No, corre, corre No, corre, corre Lo va a correr Lo va a poner el padre, carocho Le voy a poner dedo Porque no coopera Maricel Armendariz, saludos Le va a poner dedo con escura, carocho Digo usted, corre, corre ¿Trajiste vela? No 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 ¿Cómo que no? No 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 Y pues con eso para que lo baile el jarocho. Sandra Muñoz, muchísimas gracias por el saludo y también por la presentación para el jarocho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ay, anda muy bien. Pero ella es del carocho. ¿Y cómo se llama ella? Ella es Fernanda, quien baila con el carocho. No te chives, Fernanda. Vamos, pues, con más música. No, es autora carocho para los muchachos que ya están apuntando su primera vista que quieren venir a ver el carocho. También, pues, a rejúpes aquí en Chihuahua, en la Plaza de Arras, y van a vender con el carochito. Y hace que se vaya, no más que no se vea el pastel. Ay, Dios mío. No más que no se vea el pastel, no se vea el pastel. No, no se vea el pastel, sin comer, se vea el pastel. ¿Cómo se llama? Besaira y Miguel. Besaira, ajá, mire, por acá está Besaira y Miguel. Guapo, bonito nombre, nunca lo he oído. Muy bonito. ¡Los invitamos! ¡Vamos! Estoy sentada en la esquina, fumando y haciendo rueditas de amor. Estoy sentada en la esquina, fumando y haciendo rueditas de amor. ¡Los invitamos! 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 Un invitamos! ¡Los invitamos! ¡Los invitamos! Llegó la patrulla y me dijo ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas? José Chávez, ahorita rápido voy a bailar con el jaronio Le dije yo, espera mi amada, pero si no llegas me voy a tomar por mí ¿Quién es que vuelva a tu lado, se nazca a usted y me di mi periódico? Amor, soy, me muero de frío, estoy haciendo realidad Música para Rina Iscoa, muchísimas gracias bendiciones para que ahora las roditas de amor avanzamos continuamos con más música amigos Eleiza, claro que sí a ver si ahorita se me hace el gusto de bailar por ahí con el Jarocho haciendo roditas también a vuelta y vuelta eso es bonito, claro que sí, vamos a continuar con más música para ustedes para que se les siga pasando para que les dan saludos ahorita pues un ratito más el Jarocho va a partir su pastel wow, vamos a comer pastelito por aquí, miren muy rico ¿saben lo que hace el escolar? si ojalá no sé si lo hiciera ¿tú vas a ir? no Amigos, y por ahí si vea alguien, si vea alguien a un policía, por favor demandárnoslo, que se pueden ser tan amables. Y pues bueno amigos, vamos a ver qué sigue por aquí con Musical Milagro. Para Lorena del Monte, saludos. Gloria García, hola, hola, sí, para allá del corre-corre. Para... Les mando saludos yo. Eso soy yo para la gente que pregunta. Un saludo muy grande para todos, Horacio Buentén. Tengo ganas de comer pastel, pues luego, luego, véngase. Para que vaya agarrando lugarcito en la fila porque se llena mucho. ¿Cómo se llama el muchacho de saco que canta? Él es nuestro queridísimo Pedrito, bueno, Pedro. Pedro porque ya no es niño. Él es Pedro. Hablando de Fabiola y su novio, Fabiola y Willy, ayer fue el cumpleaños de Willy. Estoy, no hayan mandado felicidad. Eleiza, ya sé, verdad, me va a robar medio pastel para aquí a los que comentan en Facebook. No ha llegado Don Omar. A ver si les va a notarse los honores. Dios creó la tierra, Dios creó la tierra, Dios creó la tierra, y luego descansó. Dios creó los mares, los peces, las aves, y luego descansó. Dios creó la tierra, Dios creó la tierra, y luego descansó, y al final está la mujer, y ya nadie descansó. Y al final está la mujer, y ya nadie descansó. De una costilla, de una maravilla, que al hombre regaló. La compañera se volvió una fiera, y el hombre dominó. Dulce enemiga, que al hombre castiga, vingiendo su misión. Sin embargo, sin la mujer, no sabríamos qué hacer. Sin embargo, sin la mujer, no sabríamos qué hacer. Eufemia es mi rano, muchísimas gracias, bendiciones. Si el amor es una enfermedad, estoy contagiado. Eleiza, mejor vengase por acá, siempre que los conocemos, por ahí en la fila del pastel. El contagio me vino a pesar, de estar abandonado. Y ahora estoy casi en el hospital, estoy normal, estoy enamorado. Estoy enamorado de ti, descontaminado. Y pues bueno amigos, pararon por aquí la música. Yo creo que se desconectó. Para Lucía Armendariz, saludos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a esperar aquí. Ahorita a que empiece la música. Barbarita, mande saludos, Barbarita. Ahí está Barbarita, miren. Un saludo de todo el trabajo, por eso no me reglé. Ah, pero lo importante es que vino. Chihuahua y Barbarita, les saluda bienvenida. Bienvenidos a Chihuahua y vámonos, venimos para el país, vámonos. Ahí está la invitación de Barbarita. Gracias. Lo que pasó es que, lo que pasó fue que, pues, sacaron de la pista a un muchacho que, desgraciadamente, pues, venía muy tomado y sí estaba molestando a todas las muchachas. Muchachas. Si el amor es una enfermedad, estoy contagiado. No hay doctor que me pueda, estoy desgraciado. Contagiado. Dora, 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 dora. Andaré con cuidado Lo que sé es que cuando te vi No sé qué sentí Estoy enamorado Cuatro, si hay canción Ya tengo muerto Picarbonato y complejo Me he de que si viene Estar y domina Me come marmina y vitamina C Un vitamino, vitamino Análisis y con para el dolor Suspectorantes, estimulantes Y hasta el exante me dio el doctor Maricela Conchita chula Gracias por el saludo para Barbarita Para Gerardo RM Saludos Yo tengo una novia Que está siempre a dieta Porque no da costa que iría de casa Me dice que toda la ropa Le aprieta Yo le digo que compre una playa más Siempre anda contando cuántas calorías Necesita diario su cuerpo quemar La clase de gronis Tratado los días Y los carbohidratos Prefiere evitar En el Instagram Ya hace mucho que no le ha pasado eso Por la mañana Tomate y lechuga Con panice gran Pechuga de pollo Para la comida Café Sin azúcar Para mereta De noche se pone Voy de mejorada El hambre se muere Y no puede aguantar No hay algo que coma Vamos solo encostadas Entre la dieta Buena promesa Aquí iré Hola hola De los García Un saludo muy grande Para todos ustedes Con todos le demos orentas A nivelas No ha hecho un peluque Con todos le demos Bodejas Nada más los que tienen No todos le demos cabello Hay pelones que traen mis oñitos Lo que sí creen que todos le demos Eso es algo que no se nos ve Lo que sí creen que todos le demos Eso es algo que no se nos ve Y que tenemos Que no se nos Tenemos De ni queremos Beber Y que tenemos Que no se nos Tenemos De ni queremos Beber Amigos los invitamos A la entrevista Musical Milagro Oficial Estampas de Checova Oficial A través de Youtube Y el Musical Milagro De estampas A través de Facebook Saluditos Bienvenidos Adelante Y el Musical Milagro De que no se nos va aᴕ Oficial Y elından De no se connection De que no se news Lo que es De que no se news - De que no se 아니야 De que no seạn Universo Rebelo collectiva El�� y pues bueno amigos vamos a seguir por aquí con musical milagro y un ambiente muy muy bonito para juan flores saludos hasta costa rica oh para pronto que sea vienen los garcía ojalá lleguen ahorita amén no eres por así un día lastimado nacerá es tu forma anatómica no digas que eres de bajar y no creas que te traje de un nativo que andaba no me da recuerdo que eras vieja y muy tétrica que odiabas tu figura cadavérica pagando tus injertos y tu estética usted una fortuna es de autosférica soy con tu cuerpo de ti te crees campeón olímpica presumes que es auténtico es pura petroquímica queriendo armar en méxico mis banques de irromántica te crees campeón olímpica y ahora estás en la iglesia te convence en la iglesia tierra de jesús aquí es luego luego de bailar por aquí con musical milagro aquí es esperamos que te recuperes para que mañana sí venga porque recuerde que el otro fin de semana no va a haber musical milagro porque nos vamos a méxico te puse un gusto órgano espinérmico usabas más negrita que las de áfrica te traje un cuerpecito hecho en bengamo un cueño brasileño hecho en brasil a tu nuevo perfil greco románico me quieres dar mordidas económicas haciéndome mojar en traigo al mecánico que te venga a quitar las partes piónicas ahora te crees atómica y te salieron ímulas pero es muy sin icónicas tu gran figura física tu operación quirúrgica te puso bellas prótesis recuerda que eres rústiga recuerda que eres rústiga tu estacoanera y la quirópolis que es tan al principio y le dejas y lo que te ha dado es tan al principio te esplico y lo que te어줘 pero no y la derecha y la derecha y el dejas y la derecha y la derecha y la derecha Elisa, claro que sí, aquí la traemos, con muchísimo gusto, pero de que viene, viene. Andale pues, continuamos por aquí con más música, saludando a la gente que nos está acompañando esta bonita tarde, por aquí en la Plaza de Armas, de Chihuahua, Chihuahua, Andale pues, y vamos enviando este tema que es muy conocido por aquí en las redes sociales, en Chihuahua, por aquí son amigos de Musical Milano, se lo enviamos, y es lo que se llama No se va, andale pues. Tan fácil que se enamora de vivir, y también de sin realidad, que no había una curación, no sería todo mi país. No se va, y no me dejo hablar, no recuerdo no se va, no se va, no se va. No se va, y ya me vuelve, y ya me vuelve y te vas a contar, no recuerdo no se va, no se va, no se va. No se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor, así no se olvida. No se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor, así no se olvida, y no se va, no se va, no se va. Música 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 Como está mi chica, en el me de las muñequitas Yo quisiera hacer como está mi chica Pa' meter en el me de las muñequitas Y con este aboncho y se casan con pancha Y con este aboncho y se casan con pancha Y con este aboncho y se casan con pancha Y con este aboncho y se casan con pancha Y con este aboncho y se casan con pancha Y con este aboncho y se casan con pancha Y con este aboncho y se casan con pancha Y con este aboncho y se casan con pancha Y con este aboncho y se casan con pancha Y con este aboncho y se casan con pancha Y con este aboncho y se casan con pancha y 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